Examen Escrito de Cosmetología. Preguntas y Respuestas. Depilación. Durante la consulta con el cliente, todos los clientes deben llenar un formulario de admisión que divulga medicamentos. A. Tópicos. B. Orales. C. Orales y tópicos. D. Antihistamínicos. La respuesta correcta es C. Orales y tópicos. Un requisito indispensable para la depilación con láser es que el vello a eliminar debe A. Ser más claro que la piel circundante. B. Ser más oscuro que la piel circundante. C. Estar en la fase anágena. D. Estar en la fase catágena. La respuesta correcta es B. Ser más oscuro que la piel circundante. La herramienta utilizada en especial para quitar el vello no deseado de la nuca es A. Pinzas. B. Una maquinilla eléctrica. C. Tijeras. D. Una navaja recta. La respuesta correcta es B. Una maquinilla eléctrica. El arco natural de las cejas sigue el A. Hueso orbital. B. Hueso frontal. C. Hueso de la mandíbula. D. Músculo frontal. La respuesta correcta es A. Hueso orbital. El intervalo de tiempo recomendado entre cada servicio de depilación con cera es por lo general de A. Una semana. B. De dos a cuatro semanas. C. Cuatro a seis semanas. D. De seis a ocho semanas. La respuesta correcta es C. Cuatro a seis semanas. Si la piel presenta enrojecimiento o inflamación después de un tratamiento con cera, cálmela mediante la aplicación D. Y compresas frías. A. Gel de aloe. B. Loción humectante. C. Alcohol de fricción. D. Un astringente. La respuesta correcta es A. Gel de aloe. La depilación con hilos, también conocida como Es un método de depilación temporal que consiste en enroscar y hacer rodar hebras de algodón por la superficie de la piel, enroscando el vello en la hebra y levantándolo del folículo. A. Depilación con cordel. B. Rotación. C. Estiramiento. D. Depilación con bandas. La respuesta correcta es D. Depilación con bandas. Una de las ventajas de la depilación con azúcar es que se puede utilizar para eliminar el vello aunque solo mida de largo. A. Un octavo pulgadas. B. Un cuarto pulgadas. C. Media pulgadas. D. Un tercio pulgadas. La respuesta correcta es A. Un octavo pulgadas. Cuando la cera caliente está lista para aplicarse sobre la piel, debe estar cálida pero no demasiado caliente y A. Burbujeando por el calor. B. Tener una consistencia espesa como mantequilla de maní. C. Fluir en la espátula como un líquido. D. Escurrir con suavidad de la espátula. La respuesta correcta es D. Escurrir con suavidad de la espátula. Durante una depilación del cuerpo con cera blanda, si la cera escurre y cae sobre el cliente en un área que no desea depilar, debe retirarla con A. Un paño empapado con agua tibia. B. Un paño empapado con alcohol de fricción. C. Una loción diseñada para disolver y eliminar cera. D. Un astringente o tonificante. La respuesta correcta es C. Una loción diseñada para disolver y eliminar cera. ¿Un depilador extrae el vello desde? A. La parte inferior del folículo. B. La parte media del folículo. C. La parte superior del folículo. D. Todas las partes del folículo. La respuesta correcta es A. La parte inferior del folículo. ¿Qué método de depilación utiliza luz intensa para destruir las células de crecimiento de los folículos pilosos? A. Depilación con pinzas. B. Fotodepilación. C. Electrólisis. D. Irsutismo. La respuesta correcta es B. Fotodepilación. ¿Cuál método de depilación requiere la eliminación de todo el vello de la parte delantera y trasera de la zona de bikini? A. Depilación con azúcar. B. Depilación con cera. C. Depilación brasileña del área del bikini. D. Depilación con hilos. La respuesta correcta es C. Depilación brasileña del área del bikini. ¿Cuál método de depilación elimina temporalmente el vello superfluo disolviéndolo en la superficie de la piel? A. Depilación con hilos. B. Depilación con láser. C. Electrólisis. D. Depilatorio. La respuesta correcta es D. Depilatorio. ¿Qué método de depilación utiliza una corriente eléctrica para destruir las células de crecimiento capilar? A. Fotodepilación. B. Electrólisis. C. Depilación con láser. D. Depilación con azúcar. La respuesta correcta es B. Electrólisis. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se considera una contraindicación común para la depilación? A. Migrañas crónicas. B. Cirugías cosméticas recientes. C. Quemaduras solares. D. Pústulas. La respuesta correcta es A. Migrañas crónicas. ¿Cuál de las siguientes áreas es aquella que los hombres menos solicitan para depilación? A. El cuello. B. Los pies. C. El pecho. D. La espalda. La respuesta correcta es B. Los pies. Al realizar una prueba del parche para un depilatorio, ¿por cuánto tiempo se debe dejar el producto sobre la piel? A. De 30 a 60 segundos. B. De 2 a 3 minutos. C. De 5 a 7 minutos. D. De 7 a 10 minutos. La respuesta correcta es D. De 7 a 10 minutos. ¿Cuál de las siguientes opciones es el procedimiento de depilación adecuado para las axilas de un cliente? A. Corte con tijeras. B. Depilatorio. C. Depilación con cera. D. Depilación con pinzas. La respuesta correcta es C. Depilación con cera. ¿Qué parte del cuerpo no es adecuada para la depilación con pinzas? A. La parte superior de los pies. B. Los hombros. C. La línea del bikini. D. El labio superior. La respuesta correcta es A. La parte superior de los pies. Si el vello mide más D, debe recortarse antes de aplicar la cera. A. Un cuarto pulgadas. B. Media pulgadas. C. Una pulgada. D. Una y media pulgada. La respuesta correcta es B. Media pulgadas. La depilación con láser es más eficaz cuando se utiliza en folículos que se encuentran en la fase A. Catágena. B. Telógena. C. De descanso. D. Anágena. La respuesta correcta es D. Anágena. Otro nombre para el hirsutismo es A. Hipertricosis. B. Hipertrofia. C. Hiperhidrosis. D. Hipopigmentación. La respuesta correcta es A. Hipertricosis. La electrólisis implica la administración de una corriente eléctrica con A. Un conjunto muy fino de paletas redondas. B. Una tira metálica corta muy fina. C. Un electrodo muy fino con forma de aguja. D. Un electrodo muy fino tipo bastoncillo. La respuesta correcta es C. Un electrodo muy fino con forma de aguja. La fotodepilación A. Tiene efectos secundarios significativos. B. Requiere el uso de agujas. C. Tiene un significativo riesgo de infección. D. Puede depilar del 50 al 60% del vello en 12 semanas. La respuesta correcta es D. Puede depilar del 50 al 60% del vello en 12 semanas. La respuesta correcta es D. Puede depilar del 55 al 60% del vello en 12 años.